Se prendo de mi hechura un mochito postinero Parecía un prediosero mendigando mi trenura Yo le dije que me vía a cantar a la dedicaba Y mirando a su felicidad no se fijara en mí Porque un querer así no es nada Me juró y perjuró que mi amor lograría Y un respeto admirativo a mis canciones tendría Suplico de pobrecillo tan enamorado Que esperanza le di pero siempre así yo le hablo Déjame correré mi vía Que yo tengo mis razones Para mí son las canciones La alegría y el deber Déjame y atormentándola no se conquistará Del martirio los puñabés en mi pecho se clavaron Cuando un día me contaron sus amores de leales Que rondaba otra mosita más bonita que una rosa Sin pensar en mi felicidad sin acordarse de mi pobre vida destroza Y hoy le lloro y hoy le lloro y suplico mendiga de amores La limona de un cariño pa' aliviar mis dolores Y orgulloso hermosito ni a plaza de inao Solamente su voz muy bajito así me ha cantado Déjame correré mi vía Que yo tengo mis razones Vete ya con tus canciones Que ya te encuentro querida Vete ya Por tiempo estás No me conquistarás No me conquistaré No me conquistaré No me conquistaré No me conquistaré Porque quiero que yo te encuentré